Muchas gracias, Cristina. Y lo más importante es que si usted se encuentra en un proceso de estos, hay que consultar con un experto. Escucha esto, una tormenta geomagnética severa se avecina a nuestro planeta, lo que ha llevado al Centro de Predicción del Clima Espacial a emitir una alerta, la primera en casi 20 años. Esto significa que de las emisiones constantes de masa de la corona solar, muchas de esas partículas podrían llegar a la Tierra a partir de esta misma tarde. Podría ser posible incluso que usted vea las auroras boreales esta noche, así que no se le olvide mirar hacia el cielo.